Esta fiesta popular, esta fiesta tradicional, edición número 43 de los Corsos de Aguilares con este brillo, con esta alegría de las pasistas, de los murieros, en este corso que todos los años así se levanta en la Avenida Mitre, la tradición de la Avenida Mitre de Aguilares y vemos pasar a todos los participantes porque no solo participa gente de la ciudad de Aguilares, no, hay gente de toda la provincia que va por supuesto con sus agrupaciones. Esta vez fueron un montón, Berimbau, Éxtasis Alexa, Carumbedo Sul y también las Batucadas, los Demonios de Concepción, los Caballeros de la Noche, hubo un montón de gente, arrancaron el viernes por la noche con el desfile de los niños, ¿se acuerdan? Tiembla Gualeguaychú, Mariana. Hay cosas de locos, mirá la gente cómo se prende, las familias enteras, es una fiesta popular, grandes, chicos, todo el mundo allí en los Corsos Provinciales de Aguilares y atención amigos porque esta fiesta continúa a las noches del 7, 8 y 9 de febrero, así que todo el mundo ya tiene que hacer los planes. Mirá, acá Víctor está zumbando ya. Está claro. Un placer enorme abriendo los Corsos Provinciales de Ciudad de Aguilares. Contento porque estamos desfilando como nosotros queríamos este año. Le presentamos a las fiestas nacionales y ahora estamos dispuestos a mostrarlo todo. De 10, festejando todo esto que es una fiesta, acá con Éstasis, disfrutando a full. Gracias a todo mi equipo que está acá acompañándome. Quiero decirle gracias a Éstasis por haberme dado una oportunidad. Quiero desearle lo mejor para nosotros y bueno, para dar todo porque lo merecemos. Es la primera vez que comienzo a bailar. ¿Cómo te sentiste para arrancar? Espectacular, genial, me encanta esto. Bueno, lleva mucho tiempo preparar los trajes. Sí, bastante, pero se logró para poder llegar y para ser una noche increíble. Y la verdad que contenta, feliz y este año ya dejo el reinado y me preparo todo el año prácticamente. Preparativo para este año, preparativo, mucho preparativo, dedicación, fiesta, entrenamiento, todo, todo. Sí, de 3 años ya, gracias a Dios, en estos cortos bellísimos de la Ciudad de Aguilar. ¿Se preparan físicamente para agotar el concepto? Lo que pasa es que yo me preparo todo el año porque yo hago bikini fitness, entonces como que todo el año me preparo.